Me acabo de tomar el último sorbo de este café helado, que la intención era tomármelo caliente pero bueno, me lo colé en lo que me hacía este maquillaje y casi no me lo tomé Miren que bien me quedó, nunca me maquillo tanto, así de paso por paso, jamás y creo que nada mal, de verdad, cuando uno quiere uno se saca partido Hola a todas y a todos los que me ven, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde y de cuándo estén viendo este videito Se recuerdan que el otro día me llegó una bolsota llena de productos y que les dije que en su momento se los iba a mostrar Bueno, esta bolsa me la estuvo mandando Chain, específicamente Chiglán, que es la línea de belleza de maquillaje de Chain Yo nunca había tenido ni siquiera un labial de esta línea, la verdad Compro mucho en Chain, pero otros productos para la casa, para vestirme, pero nunca había comprado nada de maquillaje El otro día estaba buscando yo videitos de Chain y me salen como cuatro videos de reseñas que estaban haciendo algunas chicas Sobre los productos de Chiglán y me quedé impactada de las buenas opiniones que tienen Y bueno, empecé a entrar a la página de Chain a buscar y cada producto tiene por lo menos de cuatro a cinco estrellas Y una cantidad de comentarios súper excelentes que me quedé intrigada Y me llega a mí esta bolsa llena, llena de productos que como ven ya estuve probando Por eso me entusiasmado más a la hora de hacer la introducción de este video porque realmente me he quedado impresionada No los estuve probando todos porque son muchos, pero sí escogí algunos para hacer este... Creo yo que se puede llamar pedazo de maquillaje para lo que me suelo yo maquillar Entonces vamos a mostrarles Decirles que ahora no solo Chain, Chiglán, que es de quien se trata este video Está en súper promociones, tiene hasta un 90% de descuento en cupones Porque ahora se viene Black Friday, se viene Navidad, se vienen muchas fechas En las que hay demasiados descuentos, demasiadas ofertas, muy buenos cupones Así que tienes que aprovechar en este momento si te gusta alguno de estos productos que te voy a mostrar por acá Que de verdad voy a ser 100% sincera en lo que a mí me ha parecido de los que probé Vamos a empezar con la esponjita que me encantó, me gustó más que la que yo uso La verdad es que sí, la que yo uso es completamente, ¿saben? picudita así, completa Pero esta tiene esta rebanadita aquí que se agradece a la hora de echarte el corrector y de difuminarlo Se agradece muchísimo A ver, aquí tenemos un contorno líquido El color es Golden Zoom Este fue el que estuve usando No suelo usar yo contornos pero me encantó Y se difumina súper bien Las facciones quedan de lo más bonita Ya había visto muy buenas recomendaciones de este tipo de productos Y estaba curiosísima por probarlo yo en mi rostro Es así Y la verdad Me encantó Me encantó, me encantó Por aquí tenemos otro contorno Este En la primera prueba que hice para luego grabar No me gustó mucho en mi tono de piel Me gusta más el otro que estuve usando Este es así como más grisoso No es tan carmelita como el otro Pienso yo que es para otro tipo de tono de piel Por aquí tenemos un liner que dice que es waterproof O sea, resistente al agua Es así Y tiene esta punta así Que yo no me suelo hacer muchos delineados Pero estas puntas son bastante fáciles Para hacértelo La verdad es que sí Este labial que yo tengo ahora mismo Que me encantó Lo había visto en algunos videos Y es de estos que le haces así por atrás Y va saliendo Y miren Súper bonito Súper Es como un lip gloss Así Porque se ve bastante Bastante hidratado Me gustó bastante Por aquí tenemos Un lápiz para las cejas Que bueno Me estuve ahí Y yo no sé de pintarme mucho las cejas Porque como tengo cerquillos No se me ven Así que no tengo esa costumbre Ni esa habilidad Vamos a ser sinceros Pero ahí hice mi mayor esfuerzo Y creo que quedó bastante bien Tiene esta punta por acá Que esta fue la que más me gustó Y la que más cómoda me resultó Y tiene esta otra Por acá Me gustó bastante Porque no es un color tan tan oscuro Creo que Que me vino bien Seguimos Si Paramos No Por acá tenemos Un Corrector En el tono Nude Que es el que tengo Echado Curió muchísimo Tengo que decir Muchísimo Curió Yo de correctores Si sé Porque Si algo uso yo Diariamente Es corrector En las imperfecciones En las ojeras En esta parte de acá Que se me oscurece un poquito En algún granito Miren Tenía un granito Acá Lo tengo Y curió Bastante Un lápiz De labio Me parece que es Me parece que es Un lápiz de labio Si Para delinearte Los labios Pero bueno Este No lo usé Otro Corrector En el tono Honey Este no lo usé Es un poco Creo que es más oscurito Del que yo Usé Que es el nude No tan tan oscurito La verdad Que son bastante Semejantes Este también Creo que lo podría usar Por aquí tenemos El Iluminador Que la verdad Miren ahí Abajo de En el huesito De Abajo de las cejas En el pómulo Y eso que Quise ser prudente Porque esto es algo Que te define Bastante El rostro Y me encanta El iluminador Yo pienso que O te gusta O te disgusta No hay ese término Medio Y pienso que A todas nos gusta Bastante Aunque yo no suelo Usarlo Diariamente Pero si de vez en cuando Me gusta Usar El iluminador Bueno Por aquí tenemos Mi producto Favorito De todo lo que es Maquillaje Porque la verdad Que si algo No puede espantarme A mi para maquillarme Aunque sea En el día a día Es el blush Y colorete En los tiempos De antes Y este Y este me gustó Y este me gustó Bastante La verdad Me podía aplicar Un poquito más Para lo que Saben Para lo que Me suele gustar A mi Es algo que No me puede faltar Es una cuestión De gusto Me gusta verme Mis cacheticos Con colosito Mi naricita un poco Igual con colosito Aunque la naricita Supuestamente no lo lleva Pero a mi me gusta Igual Y creo que Estoy bastante discreta A la hora de echarme Este Pero me gustó Mucho Mucho Este 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 es el tono Love Cake Es bastante Rosita No No están tirando A los rojos Como A los rosaditos Un poco discreto Pero me gustó Me gustó Bastante Y este Producto Y el contorno Son de los que Más Buenos comentarios Y referencias Tienen De la marca Chiclan Vamos a Seguir Por aquí Acá Hay una base Las bases Vienen Con una presentación Que me gustó Bastante Este es En el tono Sun Esta fue La que La que usé Que me parecía Un poco Oscura Pero Pero ya después Cuando La difumine Completa Creo que Está perfecta Con mi tono Me la eché Más o menos Hasta acá No noto Que tenga Una gran diferencia Con mi tono De piel Me gustó Bastante Y no se siente Súper pesada No Se siente Bastante Liviana Y corre Muy Muy bien Y muy fácil Y la presentación Vuelvo y repito Me gustó Bastante Viene aquí Como para Protegerla Bueno También viene Dentro de la caja Que viene Dentro de ese Ese nylon Que lo protege Bastante Para que no se vaya A romper Este es el tono Sun Es la que tengo Ahora mismo Ya lo dije Lo sé Lo sé Esta es la otra base Que la estaré probando En estos días A ver A ver qué tal Esta es en el tono Butters Cut Se las pongo por aquí Porque no lo voy a estar Pronunciando correctamente Y bueno Viene así Y es Un poquito Más clarita Que la otra Pienso que esta también Me puede servir Pienso que sí Creo que sí Puede servir Vamos a compararlas Porque creo que son Bastante Semejante Miren No tiene mucha diferencia Una de la otra Este es un pelín Más clarita Que esta Pero siento que las dos Me pueden funcionar Bastante bien Para mi tono de piel Así que No me equivoqué Porque de acá Lo único que yo estuve Escogiendo Fue El corrector Y la base De acorde Al tono que yo quería Para mi piel Fue lo único Que me pusieron a escoger Y lo demás Ellos Me lo mandaron Al azar Entonces Muy bien Muy bien por mí No me equivoqué Al escoger el tono De la base Pero acá tenemos Un Lick Gloss Que este no lo estuve probando Es así Y es de estos Que ahora Se usan mucho Está súper acolchonado Esto aquí Ya cuando lo pruebe Les diré Que tal Por acá tenemos Una tinta De labios Que la verdad Esta la probé Y bueno Creo que Tengo que darle Una segunda oportunidad Y ver bien Cómo es que se usa Porque me Me Pintó más el labio de abajo Que el de arriba Entonces al principio Es súper súper mojada Y ya después va secando Pero Como que no te No te da tiempo Emparejarlo No sé Lo más probable Es que no lo supe Aplicar correctamente Entonces le estaré dando Otra oportunidad Porque si he visto Buenas referencias De este producto Ya les estaré diciendo No es este que tengo Porque me lo quité Cuando vi que Que no tenía El mismo color abajo El mismo tono abajo Que arriba El que me Me estuve echando Fue el otro Que les enseñé Que sí Miren Me encantó Me encantó ese De mis productos favoritos De verdad Que coincido Muchísimo Con todas las referencias Que tiene este producto Que es uno de los favoritos Yo creo A nivel mundial Sin ser exagerada La máscara de pestaña Que es waterproof También Y Está espectacular Espectacular Eso es ahí Solo Con dos pasadas Y entonces trae Se las muestro Se las muestro Miren Y ahora Cuando me lave mi cara Voy a ver Que tan resistente El agua es Últimamente no soy muy fan Yo de las máscaras Resistente al agua Prefiero Las otras De un tiempo para acá Pero bueno Ahora voy a estar viendo Que tan resistente es Porque estas se agradecen En algunos momentos Esta es la parte Que te pinta Las pestañas de abajo Miren Tiene la cundita Esa ahí Y se te hace Muy fácil El trabajo De pintarte Las pestañas abajo Y esta es Con la que te pintas Las pestañas de arriba La verdad que me encantó Me encantó Súper Súper bien Me Me le dio Buen volumen Y me la pasé Solamente Dos veces No me gusta Que las pestañas Estén tan Pronunciadas Pero me gustó Bastante Y ya les digo Este es de los productos Que mejores Referencias Tienen De la línea De Chilán La máscara de pestañas Muchísimos productos Muchísimos productos Me mandaron Yo no soy muy De maquillarme Ya lo saben Esto es Un polvo Translúcido Bueno Es rosado Es rosado Pero Me gustó bastante Esta parte De acá arriba Es para que tú Te la pases Sobre todo Por esta parte De los ojos Y selles Lo que es El El corrector Y súper bien Porque no sé Si me logran Ver ahí Que no tienen Ni un pliegue La parte De De abajo De los ojos Y esta parte De acá Déjenme abrirla Con cuidado No voy a hacer Que los polvos Huelen Es ya Para que tú Selles El resto Del maquillaje Son polvos Rosados Pero No te da Ningún color En la En la cara Es solamente Para sellar Y este es El último Producto Que viene acá Que me gustó Muchísimo Su presentación Y La verdad Como me quedó Que es una sombra De ojo Miren que cosa Más Chula Miren que cosa Más bonita Es como un Rompecabezas Miren que Colores Más bonitos Todos estos colores Son muy yo Los colores estos Y miren Me estuve dando Este de acá Primero Luego Este de aquí Y ya Al final Me di este Que es como Brillosito Con el dedo Así Y me gustó Bastante Me gustó Bastante Bastante Bueno mis amores Esto es Todo lo que me estuvo Mandando Chiclan Me quedé Súper encantada Con todos los productos Y Y wow Mi rostro Parece otro Parece Otro No me reconozco Ni yo También nunca me suelo Maquillar tanto Pero Encantada con los productos Hay veces que yo Uso bases Que No No ruedan bien No me gustan La termino usando Como Corrector Para no desecharla Pero esta base No se siente Para nada Pesada Se difumina Súper bien El corrector Me encantó Igual que los polvos Porque Ni un pliegue Hay ahí Que es lo que No soporto Me gusta el maquillaje Así Sencillo Natural Y a la vez Que Te da como un aire Diferente En tu rostro Díganme por abajo Con los mensajes Cuáles son Los productos Favoritos De ustedes Si han probado Esta línea De estos Que me estuvieron Mandando Que piensan Si les gustó Mi maquillaje Porque Para opiniones Ya saben En gusto Se rompen Géneros Y ya saben Como yo termino Cada Video La belleza No consiste En maquillarlo De fuera Si no En irradiar Lo de adentro Las quiero Y los quiero Muchísimo Les mando Miles de besos A apachadores Donde quiera Que estén Les agradezco Si me dejan Un like Si quieres Compartir el video Se suscriban Si no lo han hecho Y nos vemos En el siguiente vlog Chao